Música Turro de realidad virtual Este, este Me acuerdo loco, usame el actor No, macho, pará que estoy en un bloquero, amigo Pará, se está volviendo, eh, pará Pará, nooo Dale, brú, dale Nooo Dale, pará, brú Tengo una paloma al lado, boludo ¡Abrino la puta de la paloma! ¡Hay un chabón! Tengo una paloma al lado, anda la puta de la paloma Tengo una paloma al lado, boludo ¡Abrino la puta de la paloma! ¡Hay un chabón, boludo! Nooo, hay una... ¡La muerte, boludo! ¡Las marcas! Este soy yo la primera vez que usé el VR, boludo O sea, se lo saca al nene para jugar a él Boludo, estoy reflexionando, eh ¿Qué ves, boludo? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Dónde estoy, boludo? Parece que estoy re drogado Nooo Uhhh, este está re trolleando Nooo, nooo, nooo Nooo, este sale Nooo, ese es buenísimo Ah, mira ese hijo de puto Qué asco, boludo Te podés re bajar con eso, te podés caer muy bien, a ver Ojalá, boludo Ojalá yo te escuche ¡Noooooo ¡Bien! A mí me da la cara de hacerlo, tengo ahora Mirá la cara, la cara, la cara, que asco, boludo. Pará, boludo. No, 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 es un pelotudo. No, 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 no. Me salió todo mal, boludo, ese chabón. Este que le corta los dedos, boludo. No, no, el agua, el agua, me parece, eh. Sí, sí. Ay, ay, no. No, amigo, pa cortarse la verga. Amigo, me traté de que la salió. Igual tenía pinta de un bomba bastante grande, eh. ¿Quién es el gato del Rubius, boludo? En la cara. Uy, no, pobrecito, amigo. Se re buguean, boludo. Amigo, alto, boludo. ¿Qué se hace? Y que no sabe qué hacer, boludo, como sacárselo. Se lo empezó a comer, jajaja. El agua. Se le va a romper la bolsa. No, 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 es un pelotudo. No, 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 no. Amigo, no, 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 no. No, bueno, pensé que iba a caer o algo, amigo. Uuuu. Buah, pero esto no da risa, es normal, o sea, estás... Buah, eso sí. Bueno, eso no fue normal. Eso no fue normal. Uy, vos maluena, amigo, ¿qué onda? No, uuuu. Uuuu. Amigo, es que la regla. Como troleo, amigo. Agárrense. Agárrense de los brackets, eh. Vá a la cámara, vá a la cámara. Es un pelotudo. Y alto sponsor, vá a mí. Bueno. Alguien, 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 alguien. No, 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 no. Cuidado. Stop it. En la cara, boludo. Se nota que paran los videos, mirad como tapa la marca de agua. Vale. No. Es que es Putin, boludo. Es Putin de chiquito. Ah, buen arro. Buah. Oye, ¿a quién sabe la concha de todas? Nah, dejame la de todas de una, amigo. Ese llega a jugar una joda. No, no, no. No gana una. Le erran el último. No, no, si está acá no le dan. Parrate. Buah, mira que horto. Nooo. No. No, como troleo. No, no, no. No, troleo una banda. Yo lo mato, boludo. Mirá el perrito. Jajaja. Estaba bobiado. Perro de mierda. Este es buenísimo. Un perro de mierda. Un perro de lorto, boludo. Tiene dos dientes de la mamá. Está re viejo. Qué mal que me caen esos perros. Mirá que amo los animales, eh. Pero son re histéricos, boludo. Ay, esos perros de mierda son como para patearla, boludo. Pinta que le pega con la mierda. Si va tiene dos dientitos así chuecos, boludo. Te juro. Dos cojones ya, eh. Yo esto no lo puedo hacer. Yo esto no lo puedo hacer. Nooo, amigo. Rete el tío al cañego. Cago en jugando al balón. No, este, este amigo. Mirá este. Espera tarde. Cerro tiempo, pero tú de... Cuando el profesor intenta explicar la clase... Ahí está la coca bola con Mentos, mirá. Y vos viste el de la vieja con la coca y mentos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Bicarbonato. Tiene un montón de dulce de leche, amigo. Bicarbonato. Va a ser una... No, no. No, no, no. Coma punta. No, no, no. Acá trolean fuertes. No, dime. Está el re caliente. No, amigo. Ay, amigo. Me cagué todo. La broncha de tu madre. Tío, lo aguante la mierda. Amigo, te llega a caer esto. Amigo, te mata. Amigo, te chupa el dedo. Ya re... Udai no me llama. Udai no me llama. Udai no me llama. Udai no me llama. Subió re tranquilo, boludo. Silió re contento, vino en la carita, boludo. Nooo. Se quedó tuerto de por vida. A mi alto salto, pedo. Alta habitación, boludo. Se va a pegar una patinada. Épico, boludo, hacer eso. No, no, te llegas a resbalar y te desnucas. No, ufff. No, como trolea a la gente, boludo. Está el que el que hace jodiendo a la policía, boludo. Oh, Dios mío. No, boludo, what the fuck. Oh, Dios mío, boludo. Re random, boludo. Abel Pintas, ese. Nooo. Ay, amigo, lo hizo mierda. Le voló la muela. Le sacó la muela de juicio, boludo. No, no, por qué. No. Ay, amigo. Por el pelotudo que hace un toro con húmule. No, no, de no subirte cuando está comiendo. No, no. El mío es zappy, ese. ¿Estás bien? Pará. Ella viene. A la húmule. Y... ¡Era jugadora! No, ningún animal tiene que molestar mientras ha comido. Se le cae el arón en la cabeza. ¿Quién es el número uno? ¿Quién es el número uno? ¿Quién es el número uno? ¿Quién es? Oh, Dios mío, se rompió el arto. Nooo. Nooo. Seguro. Si no se cae el alta del 11. Nooo. 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 ¿Querés tirar 3? Nooo. No sé, se cayó el techo. No se quebró la pata, no escuchaste como se robó. No se quebró, no se quebró. No se quebró. No se quebró. Se le va en el culo, seguro. A mí no puede. Le recostaba. Nooo. Nooo. La partió la mierda. Eh, ¿cuánto tenés que pesar para doblar eso? Talker, te dije que no te trates de trepar por el rejado, boludo. Papá, te acuerdanos solo, la lucha de tu madre. Esa marca no era el futuro. Nooo. 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 Me salto, boludo. Los saltitos. Leo, que idea. Leo, venía a pleno, boludo. Hace 90, boludo. Hace 90, boludo. ¿Te imaginas en el videoclip de hace 90? Tarea buena. Ahí se lo escucharía. Tish. 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 Amigo, que se rompa. Sonó re fuerte. Amigo, viste como sonó. ¡Cayó como el Club Penguin, boludo! ¿Viste los pingüinitos? ¿Viste los pingüinitos cuando te podías tirar al piso? ¿Escuchaste a estos sopapos, amigo? Evo, alguna vez jugaron al Club Penguin, vieron que había misiones y te podías tirar de la montanita de nieve y caídos, así. Con los bracitos de costado. No, amigo, le quiebran la columna. La puta madre. Quíba, le fui. Amigo, lo podés quebrar fuera de la joda, amigo. Mirá cómo está el caballo, boludo. Está arrodillado. Están dos patas, boludo. No, pobrecita. El caballo está abierto. ¡No, no, no! Se cae para adelante, amigo. No, no, no. Está re en pedo. La cabeza. Ya, vidrio. ¡No! ¡Amigo! A ver me rompen la cabeza si o menos. Una bala, boludo, para señor. A mí me matan. ¡Oh, Dios mío! ¿En serio? ¡No! Estaba re contenta ¡Uh, amigos! ¡Está muy fuerte eso! ¡No, amigo! ¡Mirá qué le pasó a la pelada! Tiene una cara atrás ¡No, amigo! ¡Imposible, amigo! ¡Eso! ¡No, amigo! Mirá que se rompe la cabeza, boludo ¡Aaah! La cabeza, eso, boludo Parece una mandarina, boludo Amigo, a veces te pega una piña y qué, no? ¡No! 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 ¡Re troll, amigo! ¡Pero, boludo! ¡Está fumigadora tienes, hijo de puta! ¡Está un poquito agrandado! ¡No! ¡Boludo! ¡Debe estar buenísimo eso! ¡Ah, qué rico, amigo! ¡Ah, qué rico, amigo! ¿Capita, no es rico? ¡Puro aire, amigo! ¡No! 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 ¡Guay tené! ¡Qué barba! ¿Qué? ¡No lo puedo creer! ¡No! 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 ¡No lo puedo creer, boludo! ¡No lo puedo creer! A veces me pasa cuando tengo algo en la mano y lo estoy buscando, boludo ¡Ah, eso sí! ¡Pero tenerlo pegado en la mano! ¡Eh, hijo de puta, no avisas! ¡Pero tenerlo pegado en la mano! ¡Mira! ¡Pero tenerlo pegado en la mano! ¡Pero tenerlo pegado en la mano! ¡No, yo soy más con las tortugas, boludo! ¡Ah, boludo! ¡Me cague todo! ¡Me cague todo! ¡Me cague todo, chabón! ¡¿Qué haces, amigo?! ¡No, amigo! ¡Me comía el tu screamer! ¡Gracias por ver!